A él se lo dijeron, no te metas en lo que no te incumbe. Ahora solito se echó la soga al cuello, por andar de metiche. Gracias a esto, él mismo acabó con sus aspiraciones políticas. A lo largo de este tiempo se ha mencionado que el exdiputado Sergio Mayer no hizo nada por el fomento a la cultura. Aún así, Sergio manifestó que él estará buscando la jefatura del gobierno de la Ciudad de México en el 2024, ahora ese horizonte se ve, híjole, más que lejos, ya que después de recibir múltiples señalamientos legales, se dice que Sergio Mayer está a nada de perder sus derechos políticos. Después de haber perdido su fuero como diputado, ahora Sergio sí debe de estar preocupado. No había pasado ni un solo día desde que Sergio Mayer dejó su cargo de elección popular. A los tres segundos, él ya estaba siendo señalado nuevamente, por uso de influencias y colusión más lo que resulte. Hace poco más de un mes el abogado de Ginny Hoffman lo señaló por estos hechos, pero ahora fue el abogado de Héctor Parra quien decidió interponer una querella legal en su contra, en el Ministerio Público Federal. Las aspiraciones políticas de Héctor Mayer están en un hilitito, al igual que su libertad. Si Sergio Mayer resulta responsable de lo que lo señala, él podría estar de dos a siete años en las instalaciones de la policía. Todo esto, ¿por qué? Por entrometerse en asuntos que no eran de su incumbencia. Lo único que quería Sergio Mayer era generar más escándalo, que el público lo volteara a ver, y que los medios le pusieran más atención a su perfil. De un momento a otro, Sergio se puso muy activo, ayudando a hijas de famosos y siendo el héroe del pueblo. Esto hizo que varios medios especializados en la farándula, le dieran a sus actividades una cobertura especial. Todo esto, qué casualidad, estaba ocurriendo en plena campaña electoral. Sergio Mayer deseaba reelegirse como diputado federal. Sin embargo, después de los comicios pudimos ver cómo el pueblo le dio la espalda. Aún así, los argüentes en los que se involucró ya habían surtido efecto y ahora debe de responder ante un uso faccioso de la justicia. Todavía teniendo estos contratiempos en la espalda, Sergio dio a conocer que quería aventarse la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esta aspiración está muy lejos de cumplirse, pues además de que quedó demostrado que la gente no quiere saber nada de él, lo que frena de tajo estos deseos es que Sergio podría quedarse sin el derecho de ser candidato una vez que las personas que lo señalaron logren acreditar todas las responsabilidades que le imputan. Lo que pasa es que la ley en México impide que los aspirantes a cargos de elección popular se registren si están teniendo alguna querella legal en puerta, un escenario el cual está viviendo en carne propia Sergio Mayer. Este tipo de litigios son muy tardados y en el caso del también actor, son varios, por lo que se ve muy difícil que él pueda arreglar todas sus situaciones antes del 2013. Actualmente ya se dice que no veremos el nombre de Sergio Mayer en las boletas electorales. Queriendo sacar ventaja, lo único que hizo Sergio Mayer es que lo tacharan, como el malo de la historia. Por andar de metiche, se dice que muy probablemente, él además de terminar con su carrera política, terminaría con su carrera en general. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.